una figura que tiene muchísimo pero muchísimo peso en la política es en lo estar asociado con el establishment político si logras utilizar bien esa ficha evidentemente te vuelves esta figura que puede convertirse en un fenómeno lo hemos visto en el pasado donald trump en su debido momento a irme y lo está logrando en argentina y cuando de hecho vemos como incluso los políticos tradicionales cuando hablan tratan de deslindarse de la clase política para conectar más con la ciudadanía algo parecido están tratando de hacer en venezuela en este momento con las primarias y con la persona que está liderando las encuestas y hoy justamente vamos a desmontar varias de estas mentiras además de recordar que siempre han formado de exactamente las mismas estructuras que hoy dice rechazar y que además ha sido copartícipe de una cantidad enorme de abusos no de incoherencias que se han cometido por supuesto me estoy refiriendo a maría corina machado que como les dije todas las semanas le vamos a estar dedicando un programa alguno de estos precandidatos y hoy le toca a ella comenzamos bienvenidos a ir a la derecha con este bernández si quieres tener información actualizada en materia migratoria te recomiendo que llames al abogado john de la vega yo no la vega un abogado venezolano americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los eeuu así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria te recomiendo que llames al abogado john de la vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla le hemos sacado los antecedentes a delza solórzano la semana pasada fueron los antecedentes de frey superlano y en esta oportunidad son los antecedentes de maría corina machado que su partido y la gente que la sigue la han querido vender como una alternativa como algo distinto como alguien que nunca ha estado metida no con la misma gente que ellos critican y que repito como siempre he dicho en múltiples oportunidades durante años ya han catalogado de colaboracionistas de ser simpatizantes o infiltrados del régimen sólo que se disfraza en la oposición pero que hoy en día los vienen a defender lo primero que yo les quiero demostrar es que la señora maría corina machado no es ningún outsider de la política ella ha estado con ellos por lo menos desde el año 2002 por lo menos me imagino que viene de antes porque bueno en el año 2002 sabemos lo que sucedió pero digo por lo menos porque ahí es donde realmente hay digamos empieza a salvar su nombre por el tema de la firma en el decreto de carmona y bueno otras cuestiones que empezaron a surgir después de allí no pero independientemente de ello no me quiero enfocar en el tema del decreto carmona porque eso no tiene sentido lo que sí quiero colocar como el inicio de este de estos antecedentes es el tema de la lista trascón y ahí vamos a empezar con las incoherencias para nadie es un secreto y todos se recordarán que en el año 2004 hubo un revocatorio en contra de el entonces presidente hugo chávez quienes impulsaron la recolección de firmas súmate quienes eran los líderes de súmate justamente la señora maría corina machado no y otro individuo de apellido plaza si mal no recuerdo que no nos vamos a enfocar en él porque no viene al caso en los precandidatos presidencial en estos procesos de recolección de firmas que hubo el firmazo y después del reafirmazo porque en varias oportunidades el consejo nacional electoral que en ese momento estaba de manos de un señor llamado francisco carrasquero no digamos como que negó las firmas entonces que no eran válidas tuvieron que hacer varios procesos de recolección de firmas hasta que el consejo nacional electoral del año 2004 se las aprobara de manos de este señor carrasquero no qué pasó con estas firmas todo el mundo sabe fueron a parar una lista hoy conocida popularmente como la lista tacón que se utilizó para persecución política en los trabajos si usted era empleado público o si usted pertenece a un negocio cuyo dueño tenía algún tipo de relación con la tiranía de hugo chávez en ese momento o incluso si usted pertenece a bueno alguna empresa privada pero que el régimen le podría meter algún tipo de presión y usted estaba en esa lista lo que significaba que estaba firmado en favor del revocatorio hugo chávez entonces usted iba a ser despedido ahí vimos cómo votaron bueno muchos empleados de varias empresas la persecución que ya había iniciado desde el 2002 con aquello del golpe de estado sobre todo en empresas como pvc evidentemente se profundizó más pero esto se extendió incluso a otros sectores como dije otros empleados públicos y algunas empresas privadas que tenían incluso nexos con el régimen esa lista tacón no surge justamente de la gente que firmó hay acusaciones de que fueron la misma maría corina machado junto con otras personas quienes publicaron esas listas por supuesto beneficios económicos yo no me voy a hacer eco de esas informaciones porque esas informaciones las está dando el propio régimen de nicolás maduro y hay otra gente que lo denuncia también que no son personas del régimen pero como no hay tanta claridad respecto a que si ella junto con otro grupo de personas se encargaron de publicar esto por beneficios de algún tipo a nivel personal no quiero hacer eco de eso lo estoy diciendo porque hay gente que dice eso no tanto el régimen como incluso gente de la posición más radical pero hay un personaje llamado ismael garcía que si fue el encargado de hacer la primera recolección porque les digo la lista tacón fue la final pero antes de eso no se llevaron a cabo otras listas que no fueron las finales que no fueron las de luís tacón de ahí es que viene el nombre y uno de los que está involucrado ahora justamente ismael garcía que posteriormente después de hacer un montón de discursos banales absurdos fanáticos en favor de vos chávez fue recibido con las manos abiertas en las filas de la oposición mi crítica en este punto a maría curina va a ser porque ella nunca denunció al señor ismael garcía porque ella nunca dijo que ya no iba a estar en las mismas filas que ese señor que viene de podemos un partido llamado podemos no en venezuela que posteriormente se lo quita el régimen él en estos momentos no sé si está con primero justicia porque yo después sé que él cambió en un momento a volta popular la primera justicia no sé en qué partido está porque en venezuela actualmente bueno se cambian de partido como se cambian de ropa interior pero mi pregunta es porque maría corina en esa época no dijo nada en contra del señor ismael garcía punto uno y le recuerdo viene desde el 2004 pero bueno ya más adelante este habla bastante fuerte el hecho de que ya no haya denunciado a un individuo como ismael garcía que fue uno de los responsables de que las firmas que ella recogió a través de súmate terminarán en manos del régimen no y la utilizarán para persecución política posterior a ello yo les quiero recordar algo la señora maría corina machado fue candidata a la asamblea nacional para el periodo del año 2010 2015 no hizo historia porque fue la candidata la diputada no la candidata diputada que más votos sacó en la historia de venezuela creo que ya sacó un ochenta y tanto por ciento en el circuito ese que se lanzó que era su suplente ricardo sánchez este que ve acá en pantalla de qué partido venía ricardo sánchez él venía de súmate o venía de alguna asociación civil o era un independiente no 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 ricardo sánchez viene de ser presidente de la federación de centros estudiantiles de la universidad central de venezuela apoyado por un partido llamado un nuevo tiempo y este fue el individuo que ya aceptó como suplente en su circuito que después se pasó abiertamente al chavismo pero repito venía de un nuevo tiempo ya en el año 2010 creo que ya en el año 2010 había visto las primeras muestras del señor rosales no y sus cercanías con la tiranía o por lo menos su genuflexión para no hablar de su colaboración mismo directo todavía y ella dejó que este fuese su suplente ricardo sánchez que posteriormente bueno este artículo va a ver el que año este es el 2015 en el 2015 ya abiertamente se declaró chavista ricardo sánchez suplente de quien de la outsider que nunca ha tenido nada que ver con la política venezolana que nunca ha estado relacionada con los partidos políticos maria corina machado les quiero recordar también que cuando ella era diputada ella es una de las promotoras y de hecho por ahí va a haber algún tuit no lo tengo a la mano ella era una de las promotoras de la ley desarme tengo y se venía además como liberal y cualquier persona que sea liberal entre sus principios en teoría se supone que defienden el libre porte de armas entonces por qué a esta señora nos han querido vender como que es una alternativa algo distinto y va a ver gente que me va a decir no bueno esteban pero la gente cambia cosa que es totalmente cierto la gente puede estaba equivocada y bueno cambio de postura les va a colocar el tuit ya lo conseguí lo estaba buscando porque fue un detallito que se me pasó y este fue el tuit que ya colocó en el año 2012 era diputada si hubiese voluntad política ya se habría aprobado la ley para el desarme y el control de armas de armas y municiones maria corina machano estoy de acuerdo puede cambiar de postura quizás en ese momento ella como el tema de la violencia estaba digamos a flor de piel en venezuela creo que el tema de la seguridad era el principal en esos años quizás por un tema político quizás por ignorancia de conocimiento ella creía que el control de armas puede funcionar porque a estas alturas no dice perdón no pide perdón no dice mire yo estuve equivocada cuando hablé del control de armas ahora yo soy promotora del libre porte de armas porque es lo que funciona y es lo que el liberalismo que ya su que supuestamente tanto defiende apoya nosotros los que estamos de este lado la derecha los liberales los libertarios los conservadores un punto que tenemos incluso un ala de los nacionalistas un punto que tenemos en común es justamente que apoyamos el libre porte de armas pero bueno la señora maría corina machado sus seguidores cuando uno saca esto te dicen ese tuit es viejo no se trata de que sea viejo no se trata de cambio la postura pidió perdón por tener esta postura pidió perdón por haber sido una de las principales promotoras de esta ley que pasó con el apoyo del chavismo y de la falsa oposición que hoy tanto critican recordemos que en esta asamblea nacional la mayoría la tenía el chavismo la oposición la oposición sacó un 52 por ciento de los votos y me recuerdo claramente que tenía un 40 por ciento de representación o sea no fue representante totalmente el régimen se ha con 48 y tiene un 60 por ciento de representación pero aún así esta ley la pasaron porque justamente para poderla pasar necesitaban a los chavistas con el apoyo del sabismo y esta ley pasó pero bueno ya es distinta es que son un tuit viejo donde está su postura ahora ella está los momentos no ha dicho nada al respecto y es una irresponsabilidad enorme pero bueno pasa que uno también es muy radical luego de esto y esto repito esto lo estoy mostrando para que vean que no no es ningún outsider ella fue candidata o precandidata a las elecciones ya participó en la primaria y acá tienen esta famosa foto fue en el año 2012 no cuando la primera elección de capriles contra gochávez después del 2013 se enfrentó a nicolás maduro aquí está ella fotografiada con esta gente también dirán bueno este hombre que en ese momento no sabemos que era con la que éramos que eran colaboracionistas totalmente repito yo no yo no la estoy atacando por esto muchos fuimos engañados en esos años pero estoy diciendo que ya no es ningún outsider aquí estaba mire quién está acá esta no es capriles este no es de barria que por cierto ahí la está apoyando o es que llevarla también un outsider un tipo que viene de la política de la cuarta este no es pablo medina este no es pablo pérez y aquí no estaba leopoldo lópez pero bueno leopoldo después se tuvo que salir ella nunca ha estado liderando absolutamente nada entonces ya la distinta web está bien pues resulta que hay gente que no se acuerda de lo que pasó en el año 2014 que pasó en el año 2014 la salida en esta imagen acá que dice acá la salida que está hablando maria corina machado que bueno hicieron una convocatoria apagar las luces por 10 minutos este jueves es una protesta pacífica que estaban impulsando que está al lado de maria corina machado tener leopoldo lópez el punto de la salida no era justamente tomar acciones de calle para enfrentarse a la tirania porque la salida fue en el 2014 ya capriles había entregado la presidencia dos veces una del 2012 una del 2013 y este grupo de supuestos radicales liderados por leopoldo lópez maria corina machado y antonio ledezma no que hoy es vocero internacional de la campaña de maria corina y que bueno estuvo en la polémica por unas declaraciones irresponsables que dio habían dicho que las elecciones no eran la vía habían dicho que no se podía hacer absolutamente nada a través de las elecciones que haya que presionar no calle ese era más o menos el principio de esta cuestión llamada la salida porque bueno creo que de manera correcta se concluyó que lo que había en venezuela no era una tiranía y por lo tanto ir a elecciones no tenía sentido pero ahí con quien estaba bueno con estos personajes que ya les mencioné entonces están a usar no es y allí fue justamente cuando empezó el discurso del uso de la fuerza que muchos hoy ignoran porque bueno no conviene porque ahora mi lideresa se está llamando a primaria y sobre todo estamos a seguir profundizando no este pero bueno ahí está maria corina machado posterior a esto ocurre algo en el año dos mil diecisiete qué es lo que ocurre en el dos mil diecisiete a ver si se acuerdan el plebiscito cuando el 16 de julio el plebiscito fue organizado con todos los partidos de la falsa oposición y quien fue una de sus principales promotores la señora maria corina machado que por cierto pueden buscar este tweet miren del 12 de julio del año 2017 las elecciones fueron el 16 de julio yo no voté pero yo no creía ninguno de ellos parece entonces yo dejé de creer en ellos en el 2003 y luego fue engañado por un mes exactamente un mes del 23 de enero al 23 de febrero del año 2019 y fue engañado porque bueno como hubo todo un movimiento internacional pensé que iba a ser distinto no fácil lamentablemente para que está ella promoviendo el plebiscito y de hecho fue tan promotora de este plebiscito que la facción o mejor dicho la fracción parlamentaria que representaba el partido de ella y algunos otros partidos más chiquitos cuál fue el nombre que le dieron la fracción 16 de julio ahí estaban los de lanzagrado pueblo estaban los de 20 venezuela estaba había yo pidiera y que él era el único diputado que tenía su partido no me recuerdo el nombre de su partido pero él salió por yaraku y si me lo recuerdo y quizás había algún otro movimiento pequeño por ahí pero en conjunto se llamaba la fracción 16 de julio que tenía creo que unos 10 o 12 diputados una cosa así no era no era algo muy numeroso el 11 de agosto del año 2017 maria corina decide de separarse oficialmente de la mesa de la unidad no porque bueno ya siempre ha sido la coherente repito ya es outsider siempre ha estado con ella pero pero ya es outsider ya distinta al establecido en político y en el domingo de la mesa de la unidad porque bueno ya aparentemente habían intereses allí no esté encontrados y a partir de allí vemos como ella radicaliza un poco su discurso comienza no con la aplicación del artículo 350 aunque aunque acá dice que en el 2017 está este artículo o sea que ya había empezado con su 4 de abril justamente ya había empezado con su discurso antes de la salida de la mesa de la unidad ya había empezado a radicalizar su discurso dice que con el artículo 350 que justamente el 350 permite la desobediencia civil como un acto de rebelión en contra de los gobiernos y propone suscribir un pacto republicano donde quedamos todos no pero según ella la salida del régimen era a través de que de la desobediencia civil no de la obediencia civil uniéndose a las estrategias balas plataformas que el régimen permita en venezuela sino de la desobediencia civil desobedecer que implica bueno no jugar bajo las reglas del rey pero decir eso es muy radical en estos momentos posterior a ello vimos un movimiento bastante interesante por parte de justamente maría corina machado y la edema en este caso a ver de cuándo está usted el 2020 ya está el interinato en donde estaban diciendo que había que aplicar la responsabilidad de proteger y el tiara bajo la excusa de que ellos sólo no iban a poder esto fue en el año 2020 en donde por cierto hubo muchas críticas al desempeño de guaidó pero este maría corina machado cuando guaidó se juramenta acá está enero 12 de 2019 recuerden que guaidó se juramenta el 23 de enero de este año de 2019 para la colina se había reunido previo a esto como ha ido y le dijo que tenía todo su apoyo no no sé bueno ahí es más o menos como se como se desarrollan este las cuestiones y vimos muchas críticas y hemos muchísimas críticas respecto a lo que fue el desempeño de guaidó ese año que sucede y acá donde yo creo que se va a poner interesante la cuestión primer lugar para el año 2019 a finales del año 2019 ya habían surgido dos casos de corrupción que sucedieron bajo el interinato o bajo los partidos asociados al interinato uno fue el famoso cucutazo para el que no se recuerde no el cucutazo fue esta este mal manejo no de la ayuda humanitaria que después por cierto surgen reportes por parte de la usa de lo que se hizo con esos recursos en donde afirman que nada más el 2% repito sólo el 2% de estos recursos llegaron a donde tenían que llegar el otro 98 nadie sabe y siempre la excusa ha sido que la ayuda humanitaria la manejaron los las ongs nunca te dan los nombres de la ong pero bueno esa ha sido la excusa eso pasó en el mismo año 2019 y usted lo puede buscar es más ya que estamos acá grabando a ver si lo puedo conseguir con mayor rapidez creo que acá por acá lo tengo quien fue el que denunció esta cuestión pero ya está hablando a vendaño miren el 17 de junio le andaba con contestando algo al éste en toledo respecto al tema de cocutazo esto pasó en el 2019 primer año de juan guaidó en el poder pero no fue el único caso de corrupción que hubo y ya van a ver por qué les estoy diciendo todo esto hubo otro caso de corrupción ese mismo año que fue lo que llamaron las cartas de buena conducta que la denuncia en primer lugar patricia poleo pero no quiero utilizar eso no porque después hay gente que dice bueno es que patricia es que es que tú como trabaja en su canal ah bueno vamos a utilizar lo de armando info que fue también una de las que se volvió iránez y que eran estas cartas de buenas conductas bueno la comisión de contraloría estaba firmando cartas en donde decía el ciudadano tal es un ciudadano probó es un buen ciudadano y en esas cartas bueno una cantidad de corruptos incluidos al examen no y esto se hizo en años anteriores al interinato pero incluso bajo lo que vamos este primer año del interinato y varias de estas cartas fueron firmadas por gente de voluntad popular es decir gente asociada directamente al interinato entre ellos freddy superlano que firmó la carta de alex saab y creo que freddy que var a firmó alguna otra porque ellos estuvieron en la comisión de contraloría porque le muestro todo esto porque a pesar de que ya estos casos de corrupción estaban públicos eran obvios eran notorios no para la reelección de juan guaidó como presidente interino la plataforma de maría corina machado votó por su reelección ellos habían dicho que no iban a votar por él pero como votó un show que armaron los chavistas que no lo dejaron entrar en la asamblea tuvieron que hacer la juramentación y el acto en otra o el conteo de votos en otras sedes entonces la lógica de la facción 16 de julio específicamente de manos del diputado mar gonzález que es de venta venezuela fue bueno no vamos a votar por ustedes no vamos a extender pero como pasó aquello entonces íbamos a votar por ustedes qué lógica es esa a pesar de que el cucutazo ya había ocurrido y nunca hubo respuesta de que esas cartas de buena conducta ya se habían firmado y nunca hubo respuesta entonces estos fueron partícipes o copartícipes no de toda la corrupción que hubo ese año en 2019 en todo lo que fue asociado con el gobierno interino y con voluntad popular este es el cambio estos son los distintos y no conforme con ello yo les quiero recordar algunas declaraciones que dio la señora machado y yo quiero que se pregunten realmente la gente que piensa y los que tienen criterio si ha cambiado algo en las condiciones políticas sobre todo políticas no represivas si el régimen de nicolás maduro hoy por hoy es más democrático porque miren cómo se expresaba maría corina machado de la gente que participaba en elecciones les voy a colocar varios vídeos para que escuchen para que analicen y para que vean las contradicciones las contradicciones no las estoy cometiendo yo no fui yo que cambió el discurso escuche estas fueron de qué año bueno que quien pida en este momento elecciones a esta narcodictadura no entendió nada ni lo que es el régimen ni lo que pasó el domingo ok lo clarísimo y la comunidad internacional también entonces no son elecciones lo que está pidiendo el país ahora son acciones concretas para sacar el régimen y entonces poder tener elecciones interlibres y ahí está diciendo el que pide elecciones no entendió nada vuelva a preguntar ha cambiado de alguna manera el contexto político a nivel interno o sea yo yo viéndolo desde afuera si ve a una señora que dice el que pide elecciones no ha entendido nada y años después ella misma está pidiendo elecciones si yo soy alguien de afuera que no sabe de la política venezolana absolutamente nada yo digo a debe ser que la situación se arreglo debe ser que ahora sí tienen democracia pero este no es el único vídeo y como estos pueden conseguir muchos acá la va a colocar otro no son elecciones es un narco fraude y la respuesta es una sola y es no no aquellos sectores de la oposición que han decidido participar o que están tentados a ello no pueden ser parte cómplices de un proceso que lo que busca es legitimar este régimen no sólo seis años más sino indefinidamente ok aquellos venezolanos que queremos votar que queremos elecciones debemos entender que esto no son elecciones o sea según la señora maría corina machado quien participe en elecciones de por esas declaraciones era cómplice de la tiranía y estaban legitimándolo y los estaban fortaleciendo no para que se quedaran seis años sino eternamente a parar al discurso cambia porque es ella que lo está pidiendo pues repito ha cambiado en algo el contexto político venezolano somos más democráticos que hace 2345 años y cuando la señora machado tiene este discurso y no conforme con ello les quiero recordar a lo que yo mencioné en un programa de acá de giro a la derecha no se lo va a colocar acá porque es que ya cada vez son más descarados y maría corina machado está cayendo más o menos en las que cayó lila en pintor y esta gente halagando a chávez no me creen recuérdense de estas declaraciones que dio en marinas por ponernos todo tipo de obstáculos por amenazarnos ellos creen que con eso nos van a intimidar y la verdad que yo les digo algo yo no he puesto a pensar en esta tierra yo creo que chávez chávez hubiese tenido ya saben que va a enfrentarse y me dice contra mí yo creo que chávez lo hubiera hecho y por qué este señor tiene tanto terror ahora les voy a dejar también el comentario que yo hago para no repetirlo les voy a dejar el vídeo completo y ahí ya no voy a comentar más nada de este vídeo de la ciudad cuál es la necesidad de halagar a un individuo que es el responsable de todo esto ojo y halagarlo por algo que ni siquiera es cierto porque él mismo a ti te dijo yo no me quiero medir contigo en un debate utilizando esa frase ahí la nocaza mosca no entiendo o sea cuál es el incluso políticamente y ojo lo estoy diciendo yo que para mí esta señora forma parte del sistema pero me parece que políticamente lo que está haciendo ya que ella quiere mantener su fachada de ser la radical y de ser la esperanza de venezuela cuál es la necesidad de hacer este tipo de comentarios sencillamente quedarnos material a nosotros no 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 entiendo quién la está asesorando en esta materia pero bueno allí se la dejó a los que andan diciendo que es que yo estoy teniendo el mismo discurso que llevado a cabello que sabemos porque me han dicho un montón de veces ahora le ha dado que está que en cambio el discurso yo no he alargado a chávez yo no he dicho que chávez tenía la valentía cuando chávez le dijo eso no haya quedado el análisis es maria corina outsider no lo es ha estado desde el 2002 con esta misma gente y no le estoy colocando las fotos que ruedan por ahí que ya tiene con el aspino y tu rieta con no 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 con el con pompeyo márquez que era comunista que falleció hace poco hace poco hace algunos años no les estoy colocando la foto que tiene con aristóbulo y turis con william ojeda que bueno en ese momento era posición así que por lo menos se disfrazaba así que por ahí no hay que atacarla tanto pero como aristóbulo si la foto fue en el 2012 creo ya cuando habían sido una cantidad enorme de violaciones a los derechos humanos de corrupción y tú te vas a retratar con esa gente web no les estoy colocando esa foto porque no quiero caer en ver aquí te tengo esta foto pero auxiliar no es ha estado con estos partidos incluso sin formar parte de ellos desde el inicio su suplente era de un nuevo tiempo en la asamble nacional que después se cambió abiertamente a ser chavista de un nuevo tiempo sea el partido más rastrero de todos participó en las primarias se agarró de la mano con capriles con pablo perez con pablo medina con diego aria que hoy la está apoyando nuevamente que más estaba leopoldo lópez participó en la salida con la de mí con leopoldo lópez promovió el plebiscito promovió las elecciones del 2015 tiene de hecho tan es así que tenía una fracción tenía gente de su partido allí y una fracción la fracción 16 de julio promovió plebiscito como ya les dije promovió el interinato ignoró todos los casos de corrupción y religieron al interinato su fracción hablo en contra de las elecciones de la necesidad del tiar del r2p de la fuerza de una intervención internacional y hoy nos habla de ir nuevamente a elecciones primero las primarias a medirse con quienes ella acusa de colaboración y estás y después a medirse en contra de nicolás maduro con quienes o cuyo argumento en el pasado era quien participa en elecciones para legitimar a esta gente es cómplice estos son los antecedentes de maría colina machado no hay ninguna taja no es distinta a lo que ya hemos vivido les reconozco audiencia que si quieren estar informados la mejor manera de hacerlo suscribiéndose a nuestro canal de telegram contra poder news se baja la aplicación y coloca en la barra de búsqueda contra puernos acá tiene cómo se escribe le da clic al canal clic a suscribirse a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado también los invito a que nos siguen nuestra cuenta de twitter arroba contrapoder 30 en la de instagram arroba contrapoder 3.0 y por supuesto que subiera acá al canal de youtube que además de suscribirse le den like al vídeo activen la campanita pero lo más importante de todo es que compartan este y el demás contenido del canal con sus familiares amigos porque de esta manera ellos pueden estar bien informados y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda porque no nos engañan diciéndoles que hay personajes que son outsider cuando han estado en la política con lo mismo de siempre desde sus inicios esto ha sido todo por hoy en gira a la derecha nos vemos nuevamente el próximo lunes por esta misma plataforma que contrapoder 3.0 el canal de la derecha en youtube hasta el lunes de la derecha en youtube hasta el lunes por esta misma y Gracias por ver el video.